Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, el más escuchado en deportes en Spotify. ¿Sabías eso? No, sabía. Ahora lo sabes. El día de hoy estoy con Oribe Peralta. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Hay que hacerle así porque ya tenemos como 20 minutos hablando, pero hay que saludarlo, ¿no? Cortesía. Oye, pues un honor que estés acá. Ahorita, en este momento, la selección yo creo que le acaba de ganar a Argentina. O sea, esto lo grabamos antes, pero le ganó a Argentina seguramente. Ojalá. ¿Sí? Así va a ser. O a Polonia. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Sí crees que sí? Porque no, el fútbol tiene eso, eso. Que hasta el más débil puede ganar. Y justamente vamos con ese tipo de cosas que a ti tocó vivirla, ¿no? En la selección, una selección que no estaba tan favorecida en ese momento. Pero, antes que todo, ¿cómo te va en la vida, pues, reciente de exjugador? Pues sigo jugando. No soy exjugador. Sigo jugando. Sigo siendo jugador. Pero, pero... O sea, no juego profesional. Ajá. Pero juego. Juegas pádel, güey. Esas cosas que hacen los futbolistas fresas. O golf o no sé. Que juegas pádel, ¿no? No, a veces. Pero, no, de repente voy con mis amigos a echar la cáscara y todo, sí. ¿Y cómo te va ahora, güey? ¿Estás relajado? ¿Estás en paz? ¿O cómo te sientes? Ahora sí tengo que trabajar. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya necesitas trabajar? Ni un año ya necesito trabajar. Justo en este momento venías de grabar unas cosas de cosas del mundial, ¿no? Ya te están contratando para marcas y justamente te estaba preguntando. Este es el primer año o primer mundial, más bien, en el cual puedes trabajar ya así, ¿no? Sin problemas. Sí, desde que me metí de lleno al fútbol. Sí, este es el primer mundial en el que ya estoy fuera de. Ya estoy como aficionado, ya queriendo que gane México. ¿Y cómo se siente eso? Bien, la verdad es que pudieras, como futbolista, que te llegue ese... Creo que cuando te llega ese remordimiento es cuando no diste lo mejor de ti. Ok. En muchas fases de tu vida, o sea, no solamente en el fútbol. Creo que, como yo siempre fui un güey que se entregó al máximo, jugara, no jugara, estuviera siempre. Entonces, no tengo ese remordimiento de que, puta, hubiera hecho más o hubiera jugado unos años más, ¿sabes? O sea, realmente todo llega cuando tiene que llegar, todo se acaba cuando tiene que acabar. Y así es la vida, güey. Se va de no abrir y cerrar de ojos, entonces... ¿No te quedaste con ganas de regresar a Santos? Pues yo regresé hace como unas semanas y me hicieron un homenaje, güey. Pero jugando, una temporada. Ah, no, sí, claro. Pero te digo, todo pasa como tiene que pasar. ¿Quieres saberte toda la historia completa de por qué no? ¡Cómprate el libro! ¡Ay, no puede ser! No puedo irme a vender este güey. ¿Qué no puede ser? O sea, estás haciendo dinero de todos lados tú, güey. ¡No! De todos lados quieres. ¿Escarás un libro de eso o qué? ¿Por qué estás diciendo? No, hice un libro de... es un poco autobiográfico con superación personal. Entonces, si le sirve a una persona, yo ya estoy... Tú estás del otro lado. ¿Ya salió? Bueno, imaginemos que sale en el mundial este podcast y ya salió. Yo creo que está saliendo... sí. Ok. Ese libro es lo que estás promocionando últimamente, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues ya saben... Mi once ideal. Tu once ideal. Así se llama. ¿En todas las librerías o...? En todas las librerías. Justamente... Audiolibro, todo. ¡Ah, audiolibro también! ¡Uy! Yo quiero dormirme escuchando a Oribe, pero... Quiero dormirme a ver qué me dice. Me voy a levantar más superado. Oye, y justamente quiero preguntarte de eso. Regresándonos un montón. Tú fuiste un jugador que su mejor momento le llegó no tan joven. O sea, le llegó con edad más avanzada. ¿Por qué fue? Sin que tenga que leer el libro ahorita. No, te lo dije ahorita. Todo llega cuando tiene que llegar. Todo llega cuando estás listo para... ¿No hiciste algo diferente? Algo que estando joven... Aguantar. Inmaduro. Aguantar más que otros. ¿Sabes? Aguantar me refiero a tener esa paciencia y perseverancia para... Seguirme entrenando y estar listo para cuando llegara la oportunidad. Ok. Tal vez eso sea diferente a los demás, ¿no? Porque algunos se tiran a la maca y dicen... No, pues no me meten. Pues yo de aquí estoy comodito. No hago nada. Pero realmente yo sí aguanté un poquito más. Entrené un poquito más que los demás. Hubo momentos en los que no jugaba en Santos. Un entrenador ahí en CCFood que me decía... Vente, vamos a hacer un poco de definición. Ven esto. Este... Se llamó Oscar Torres. Y él me citaba a veces al gimnasio y esto. No se me nota, pero... O sea, sí iba. Pero para platicar, ¿no? Sí, iba con él. Platicaban, yo creo, porque... Platicaba y luego nos íbamos a la definición. Acabas de decir algo que iba a preguntarte de eso. La gente... Muchos que no saben o no te siguen o a lo mejor no viven en Torreón. ¿Qué es el CCFood? ¿Qué es eso? CCFood es centro de sinergia futbolística. Ahí te pulen, ven tus cualidades de futbolística y te pulen. Y después te buscaron una prueba en algún equipo de primera división. ¿Es una escuela? Sí, es como una escuela. Academia. En aquel entonces era un internado. O sea, tú podías estar como interno o como externo. Entonces ahí te daban la oportunidad de estudiar la prepa abierta o secundaria. Entonces tenías esa oportunidad. Y había quienes iban a la escuela y luego ya nada más iban a entrenar a la tarde. O sea, estaba abierto a... Y pues de ahí fue donde salí yo. Así nada más imaginándonos cosas. Si hubiera más escuelas, academias o esto llamado CCFood, si hubiera más de esas, habría mejor jugadores. No necesariamente escuelas, sino espacios de recreación donde puedas practicar cualquier deporte. Ok. Creo que tendríamos muchos atletas más porque tenemos un país donde hay calidad para muchísimas cosas. Sí, bueno, pero hace falta alguien que ponga una lana, que haga un rollo así y que crea en ese proyecto. No, pero también tenemos que ponerlo sobre la mesa que el fútbol es un agente de cambio muy cabrón. A mí me cambió la vida total porque cuando yo estaba chavo, no sé si a ti te tocó que había torneos de las escuelas, torneos de los barrios, torneos casi todos apoyados por el gobierno. Después fui creciendo y se fueron añadiendo más. Yo donde había deporte de la escuela, participaba en el equipo de atletismo. O sea, ¿hacías otros deportes? A los niveles que nos alcanzaba en elegido, pues. ¿Qué nada más hacías o de pronto qué deporte hacías que no era fútbol? O sea, alguna vez competí en carreras de 200, 100. ¿A neta? Ah, pero yo tenía 8. No, bueno, sí, 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 a nivel escolar. Sí, 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 primario. Pero creo que esos incentivos son los que se necesitan porque al final de cuentas, el deporte si lo comparas con alguna otra carrera, te va a sacar ese coraje, ¿sabes? De seguir intentando, de seguir luchando, de seguir haciendo, güey. Ese carácter, esa personalidad y poco a poco, como dices, la fuiste puliendo, te llevó a tener unos torneazos, sobre todo en Santos, y eso luego te llevó también a otros equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es eso, güey. Es insistir, insistir, insistir. Porque al final es eso. ¿Qué se siente cuando te llaman a la selección, güey? O sea, te dije antes de todo esto. No te voy a preguntar de, oye, ¿qué se siente? Oye, ¿qué piensas? Es una platiquita, pero, o sea, descríbeme ese momento en cuanto te dicen, oye, ¿vas a ir? ¿Cómo te llega un sobre? Es que hay momentos que no se pueden describir, güey. Las emociones no las puedes describir. Me acuerdo y me emociono un chingo, pero no puedo describir. Tiene una emoción. ¿Dónde estabas? Yo les pregunto mucho, güey, a ver, ¿cuál ha sido uno de los momentos más chingones que tú recuerdas? Siempre les pregunto esto para que conecten con la emoción y cómo se sintieron en ese momento. Así. ¿Para ti cuál? Pues los mundiales, güey. O sea, ¿sí? ¿Qué es tarte? ¿Hacer qué? Festejar los goles. ¿Qué sentiste? Pues sí, este, algo muy chingado, güey. Muy cabrano. ¿Justo esa emoción? Una emoción acá. ¿Justo esa emoción? Ajá. La sentí así yo cuando me llamaron a la selección. ¿Dónde estabas físicamente en ese momento? A ver, pero es que... La primera vez que me llamaron a mí a una selección, güey, fue a la sub-17. Ajá. Y yo estaba en CeciFood, era un compañero y yo, éramos los únicos que no teníamos equipo. Ah, o sea, fuera del fútbol, de liga, de club. Ajá, no perteneciamos a ninguno. Todos los otros estaban en Monterrey, Puma, Chivas, Santos. O sea... Ajá. Y la primera vez que me llamaron a la selección mayor fue en el 2005, güey. Nadie se acuerda, güey. Ajá. Fue justamente un partido México-Argentina. ¿Cuánto quedaron? Con el bigotón. ¿Cuánto quedaron? No, la verdad no me acuerdo. ¿No? ¿Y quiénes estaban del otro equipo? Me parece que empatamos. ¿Te acuerdas? ¿Hubo algún destacado al final de Argentina que llegó? No, no. No, pero en la selección sub-17, cuando a mí me llevaron a la selección, tuvimos unos partidos por Argentina. Ajá. Argentina, Brasil, Italia. Y de los que me acuerdo que estaban en ese seleccionado argentino, estaba Tevez, Mascherano y Maxi López. Ok. Poca cosa. Entonces, después esos güeyes se hicieron así y yo me fui para allá. No, pero mira, agarraste Chample, güey. Subiste al final así, güey. Y te llaman cuando estabas muy morro y luego te vuelven a llamar en ciertos momentos, ¿no? Como que depende de cómo estaba la selección, de cómo estaban los demás. Y ya me voy a adelantar muchísimo. Cuando llega el Mundial, cuando va a llegar el Mundial, más bien, teníamos una selección que estaba sufriendo mucho. Y yo, o sea, ahí es uno de los momentos más felices que no te sé describir. Y cuando, chécate esto, ¿eh? Cuando mete gol. ¿Quién? Estados Unidos. Estados Unidos. Ese güey. Yo lo grité como loco porque era el primer Mundial al que yo iba a asistir en mi vida. E imagínate que iba a asistir sin que fuera México. No mames, es una estupidez, ¿no? Entonces, lo grité como loco y se va a México al repechaje. ¿Cómo vivieron ese momento de preparación para el partido del repechaje? La verdad es que, en lo personal, si de acá no estás, es imposible que puedas competir. Y yo sí, o sea, güey, esta es tu última oportunidad, güey. Yo tenía 30. Puedes ser el único Mundial al que vayas. Y ahí está tu oportunidad, toma. Como que te hicieron así porque yo me lesioné en la primera fecha del hexagonal. Me dieron cabeza, me rompieron la nariz y me fracturé el pómulo, güey. Contra Jamaica. De hecho, que empatamos era ser aquí. Y ya no pude ir hasta casi las últimas fechas. Entonces, ya tenía esa oportunidad de, güey, tómala. Pregunta, antes de seguir con eso. En los hexagonales, en los previos del Mundial, la clasificación para ir. Se juega contra selecciones que muchas veces. Ay, Guatemala, Jamaica, ¿no? Que se toman a menos. Pero esta es una pregunta como muy específica. Si llegan a tener los jugadores mexicanos, en específico, miedo. Miedo no de perder, sino de que lo revienten. Miedo de no cagarla. Tienes. Ok. Ese es un miedo que siempre tienen. Porque cuando tú juegas para México, la mayoría de los jugadores mexicanos tienen calidad con la pelota. Los otros equipos saben de esa calidad que tienen los mexicanos. Entonces, por ende, se echan para atrás. Y al reducirle los espacios, no puedes generar tanto. Y México queda expuesto muchas veces. Ponte a revisar todos los partidos que México ha perdido contra estos rivales. Entonces, ningún equipo es que le vaya a jugar de tú a tú a México. Ninguno. Entonces, cuando tú estás tan expuesto, obviamente que en el fútbol todos la cagan. Nada más hay que ver si la cagas en un gol, ¿no? Ajá, exactamente. En querer no meterlo o que te lo metan en contra. Pero es que al final es eso, güey. Es cierto y error. Ajá. Y si tú estás tan expuesto, queriendo atacar y queriendo ocupar espacios donde muchas veces no hay, es inevitable que te jueguen en contra. Es inevitable que la vayas a cagar en un pase. Es inevitable que por ese mismo miedo de... O por esa no valentía de... El que son muy precavidos. Ajá. Son precavidos en no regar los pasos porque al rato van a hablar de mí. Y van a decir que soy un pendejo. Ok. Pero es eso. O sea, es eso. México juega contra rivales que tiene delanteros muy veloces. Ajá. En Centroamérica casi todos son potentes y rápidos. Entonces... Y los defensas son durísimos, ¿no? No hay espacio, no hay... Es muy complicado. En el fútbol es mucho más difícil destruir que construir. Claro. Es mucho más difícil. Entonces, no puedes comparar. Pero si quieres un equipo que se te abra, que te juegue al tú por tú, México estoy seguro que le pasa por encima a todos. Ok. Regresando a que te rompen la madre. Te rompen aquí. La madre. Te rompen la madre. Y luego viene el repechaje. ¿Qué rollo? Sí, te digo, yo ahí quería... Mi última oportunidad. O sea, no sé cómo vaya a pasar todo lo demás. Pero yo quiero irme a satisfecho. No sé si vaya a ganar, si vaya a perder. Quiero llevarme la satisfacción de que me sacaron casi casi a rastras de la cancha. Diste todo tu esfuerzo por conseguir el objetivo que querías. Por conseguir un sueño que había ido creciendo cada vez. Y que ahí estaba más en la mesa. Y recuerdas que este equipo que se va al repechaje, gracias a otra selección, o sea, sí a su desempeño, pero pudo haberlo conseguido México ese boleto por sí mismo. Pero no, no fue así. Se van al repechaje y medio rearman la selección. Tú percibiste un ambiente y una forma de pensar diferente de esa selección a la otra, que era la misma, pero en un diferente momento. Yo creo que liberaron la presión que había. Ok. Porque trajeron a otros jugadores que normalmente no habían estado en las convocatorias anteriores. Y pudieras tener más que ganar, no, más bien teníamos más que ganar que perder, güey, porque ya todos los demás estaba hecho, ¿sabes? Habías podido, hubieras podido decir, ¿sabes? Ya esos güeyes la cagaron antes, o sea, nosotros nomás nos tocó el repechaje y así la cagamos, pues nada más fue un partido, güey. Y fue culpa de los otros, güey, ¿no? Sí, ellos estuvieron como ocho partidos o siete partidos, no sé cuántos, seis, para calificarse y no se calificaron. Nosotros venimos a intentar. Nosotros venimos a querer rescatar a esta madre, ¿sabes? Y se habla mucho de los procesos, de cómo llegan los equipos, de que luego hay jugadores que no vienen en ese proceso y al final se ponen súper bien para el Mundial. Pero como no estuvieron en el proceso, pues ni modo de que entren, ¿estás a favor o tú piensas que es, tú respetas mucho el proceso de un técnico? Yo creo que más que de un técnico tendría que ser un proceso de federación. Yo creo que tendría que ser más un proceso de federación, de saber, ok, tenemos cierta cantidad de jugadores, cuál es inteligencia deportiva, cuáles son los que pueden llegar a desempeñar mejor el nivel de aquí a ocho años, a cuatro años, a doce años. Y si de pronto se ponen bien unos que no estaban los últimos dos años. Pero normalmente los que están, o sea, no hay como que esos que salgan de repente. O sea, es uno, dos. ¿Quién? Sí, sí, sí. A ver, dime quién. Dame uno. Ahorita, pues no sé, puede ser. Dame uno. En delanteros a lo mejor puede ser un Mudo Aguirre que a lo mejor está en un mejor momento que otros dos que están lesionados. Y digo, Mudo Aguirre porque te está ahí en tantos. Sí, o sea, pero hay otros que también están jugando, haciendo goles, no en México, en otros lados, que tienen experiencia y que te pueden dar eso que necesitas. Ok. ¿No? Ok, sí, sí, sí. Entonces, y no es de la noche a la mañana, güey. No es que sale un flashazo y ya tráiganselo. Sí, sí. Pues no. Lleva años haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Entonces, ok, creo que esto va más allá. Ok, ok, te la compro, no más o menos, porque yo creo que yo creo que yo creo que hay muchas veces que sí, los momentos sirven y creo que en ese momento del repechaje, porque después del repechaje viene el Mundial y cómo México le va a ganar o le va a empatar a. Pero al final, al final, al final llevaste a la mayoría de los que habían estado convocados antes y no solo en el repechaje. Claro. Sí, no, o sea, sí, 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 estoy de acuerdo con eso, pero me parece que a lo mejor en ciertos momentos, como dices, uno, dos, tres jugadores sí podrían entrar. Sí podrían. Pero es raro que pase, la verdad. Pues la verdad sí, la verdad sí, pero yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que si tienes jugadores que no están en ritmo, sobre todo en posiciones muy puntuales, sí tienes que llevar a los que estén mejor. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo, pero no va a ser los once. Sí, 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 total, totalmente. Tienes que tener una base del, ya sabes quiénes son los que van a llegar. Llega el repechaje, lo ganan, se va allá a Brasil a ver qué pasa, ¿no? Porque pues la selección está muy mal. Pero eso siempre ha sido, o sea, no tan así, porque digo, ponte la de Osorio, como yo me acuerdo, no jugaba tan bien, pero se pasó. Pero la de Brasil, siento yo que es un contrastote. Sí jugaba tan bien. No, no, esa jugaba pésimo. No, nunca en la vida. Pero en el mundial. Ah, la de Brasil, ¿te refieres a la de Brasil? La de México sí jugaba cabrón, güey. No, o sea, que de lo que yo me acuerdo, no jugaban tan bien. Espérame, 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 te voy a decir. Y en el mundial eran muy buenos. En el mundial fueron muy buenos. La olímpica tampoco jugaba tan bien, pero en la olímpica jugaban bien buenos. Exactamente, es que pasó, no, pasó. O sea, no se daba como, a ver, ¿cómo vamos a ganarle o vamos a empatarle a Brasil? Brasil nos va a ganar, no, güey. Pero eso tiene que ver con un plan, o sea, siempre queremos seguir estructuras de otros países sabiendo que la estructura del jugador mexicano son muy pocos los que tienen esa corpulencia, que tenemos güeyes que son rapiditos, veloces, de resistencia. Bueno, en base a eso armemos un plan. En base a los jugadores. Sí, claro. No, no que el entrenador ponga una alineación siempre porque esa es la suya. Sí, claro. A eso vas. En base a los jugadores. Creo que el entrenador, el mejor entrenador es el que se adecua a los jugadores, no los jugadores al sistema que tú quieres, porque hay quienes no te lo van a dar. ¿Y el piojo lo hace? ¿Lo hizo? Creo que sí. Creo que Miguel lo hizo y buscó la forma de cómo adecuar. Lo que él quería a los jugadores que él tenía, ¿sabes? Y al revés, los jugadores que él tenía al sistema que él quería. Por eso funcionó tan bien. Tuviste varios llamados en algún momento, que la Copa Oro, que la Copa América, pero este era el Mundial. ¿Qué es de diferente un llamado a una copa? No es cualquier cosa, una Copa Oro. No mames. Lo que quisieran muchas personas es jugar una Copa Oro. Pero, ¿cuál es la diferencia de llegar, de tus cosas, de cómo te tratan? O sea, ¿hay una gran diferencia? Es que para mí la diferencia es que yo en ese momento estaba viviendo mi sueño, güey. Ok. O sea, esa es la gran diferencia de todo. O sea, cuando tú estás niño, dices, güey, yo quiero ser como esos güeyes que están en la tele. Y a mí me marcó el Mundial de 94, güey. Ajá. En Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tenía 10 años. Yo, güey, yo quiero estar ahí. O sea, yo que me gustaría el gol de Marcelino Bernal, güey, de Nacho Ambriz. Ajá. O sea, güey, es que uno de Luis García contra Bulgaria fue, sí. O sea, yo quiero estar allá. Sí, sí. Yo quiero saber qué se siente. Y siempre tienes que ir allá cuando eres futbolista mundial. Tú, güey, es lo de la cancha. Sí. Pero, ¿qué hay detrás de la cancha? O sea, ¿qué hay en la preparación? El cómo llegas al hotel. O sea, llegas al hotel, pones tus cosas y... ¿Qué, güey? ¿Qué hacen los jugadores en el Mundial? Pues teníamos un hotel, o sea, donde estábamos. Era una sede para nosotros nada más. Y teníamos espacios de recreación ahí en el hotel. Había meses de ping-pong, de billar, sala de televisión. Ok. Y pues ahí pasábamos tiempo, güey. Llegas a tu cuarto y si quieres escuchar música, te pones a escuchar música. Casi quieres leer un libro pronto. Es una habitación para cada jugador. ¿Qué es lo que tú hiciste en ese Mundial? Pues yo casi siempre estaba en la sala de juegos o escuchando música ahí en mi cuarto, relajado. La verdad es que no. ¿Dormiste el día anterior? Ay, ¿sí? ¿Cómo duermes? Sabiendo que viene un Mundial. Sabiendo que estás preparado para... Así se duerme, se descansa. ¿No te dormiste pensando en cómo vas a meter gol? No. No, no, no. No, lo que sí es... Previo a eso, sí, había un momento. Hubo un momento en el que, güey, antes de irme al estadio, ahí en el espejo, pinche charla motivacional de Oribe a Oribe, güey. ¿Tú solo te dijiste de cosas? Ah, sí. Primero al chiquitín y después al que tenía que jugar, güey. Ok. Tipo, tienes que ir, tienes que ir a todo. Tipo, agradeciéndole al niño por no rendirse, por ser valiente, por afrontar todo, por aguantar algunas veces unas cagadas. Y después al grande, nada más decirle que disfrutara, que estaba a punto de vivir aquello que había soñado 20 años atrás, güey. El momento en el que llegas al estadio, entras, yo creo que eso debe ser de las cosas más inolvidables, que no es una emoción como la que hace rato dijimos de que te dicen, vas a estar en la selección. No, ya estás. Y, güey, esa emoción de entrar, el himno... ¿No quisiste chillar? Sí. ¿O chillaste? Sí, cabra. Sí. Pero fue más después del partido. Ok. Por todo, o sea... Esa vez llovió, ¿no? Cabroncísimo. ¿Se quedó cuánto? 1-0. 1-0, fue tu gol. Sí. De rebote. Después de ahí. Sí, 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 pues hay que estar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo llegué. Ajá. Metes el gol, grita... Ese debe de ser uno de los goles que más has gritado en tu vida, ¿cierto? O el que más. El que más. El que más fácil. Sí. Ese Oribe, o sea, vean la repetición de ese gol y ese Oribe es el... Oribe más feliz en su trabajo. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Sí, güey. ¿Saliste de ahí qué? Pues hablar con mi familia, güey. Gritaste el vestidor de agüeo. Sí, no, estaba feliz. Ajá. Sí, después ya te digo, ahí en el momento del gol sí lloré, o sea, me salían las lágrimas, güey, porque pues es algo que sueñas, o sea, ya hasta que lo tienes ahí no hay otra forma, no hay otra forma de cómo sacar la emoción. Sí, totalmente. Yo estaba en ese partido, llegamos porque fuimos con una empresa de estas que organizan los viajes y que te ponen todo, ¿no? Llegamos cuatro horas antes, güey. Pinche tormentón. Ajá. Sí, todos estábamos, agarramos un carrito de golf que no era de nosotros, obviamente, pero un carrito que estaba ahí y así, güey, ¿no? Güey, estábamos, que a ver, es Brasil, calor, pero pues sí, sí estábamos todos mojados, güey. Y luego para entrar al estadio, un pedo, güey, yo tenía un celular que afortunadamente tenía como a prueba de agua, estaba empapado, güey, yo así de, ojalá no me tagó el pinche Oribe. Y tenía ese mame de pinche Oribe. ¿Tú viste eso alguna vez? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Te acuerdas que fue la primera vez que te vi que te dije? ¿Qué? Ay, ahora sí vienes y me pides fotógrafo. Me la aprentabas. ¿Fue cuándo? ¿En confederaciones? No. ¿En dónde fue eso? Eh, no, güey, fue aquí. ¿En qué? ¿En Copa? ¿En Nike? En Copa, no. Ok. No me acuerdo de esa, pero yo me... Es que te madreaba, por así decirlo, desde los Olímpicos. ¡Pinche Oribe! ¡Pinche Oribe! Y era pinche Oribe si la fallaba y pinche Oribe si la notaba. Eran los dos pinche Oribe, pero bueno, era con cariño, era para motivarlo, ¿no? Sales de los partidos, ¿no? Del primero, del segundo, de... Entre esos partidos, ¿ustedes ven noticias o qué ven, güey? O sea, porque me imagino de ese bombardeo de redes sociales, porque ya había en ese momento redes sociales o reportajes o el color. Vamos a ver cómo vivieron la afición. O sea, ¿eso lo ven o no? Hay quienes lo ven. Ah, ok. Hay quienes sí, hay quienes no. Hay quienes solo ven el partido o el resumen del partido sin audio. ¿En serio? Ok. Sí, creo que es lo más sano. La verdad, porque no te puedes envenenar con lo que diga la gente. Ok. Bueno, yo creo que lo dices por los comentaristas, ¿no? Que lo que pueden decir, pues lo ves en... ¿Cómo se llama? En portugués y ya. ¿No me entiendes? No, sí, exacto. O sea, sí. Lo pedíamos la repetición y todo esto. Esto sí lo veíamos, porque aparte veíamos los videos de los partidos donde qué hicimos bien o no. O también ven al equipo rival, cómo juega, cómo se para, dónde podemos atacar, dónde podemos hacer daño. Pregunta, a lo mejor va a sonar un poco tonta, güey, pero ¿no sobrepiensan luego algunos partidos y a lo mejor eso está mal? ¿A qué voy? Así, yo me lo estoy imaginando. Oribe está analizando estos defensas, ¿no? A ver cómo van así. Y este es el que a lo mejor me va a marcar. ¿Cómo le ganas a él? ¿Esa información no te puede sobresaturar en algún momento? Así que, güey, estoy viendo pura monada, güey. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo analizaba más los partidos en colectivo que analizar rivales, en este caso defensas, a los cuales me tocaba enfrentar. ¿Por qué? Porque yo creo que, dependiendo de la emotividad que tú tengas para el partido, va a ser tu desempeño, güey, ¿sabes? Ajá. No es lo mismo si juegas, por ejemplo, contra Brasil. No va a ser la misma tensión que tengas tú. Atención, no tensión. Ajá. La misma tensión. También, igual. O sea, atención y atención. No va a ser la misma, güey. Y en México pasa exactamente lo mismo. No era lo mismo, o no es lo mismo para muchos jugar contra Juárez que jugar contra América. ¿Sí cambia la selección para ti? ¿Sí se agranda con los grandes? ¿Sí se achica con los chicos? ¿Se confía, por lo menos? Yo creo que cualquier persona. O sea, no solo aplica con la selección. O sea, cualquiera que sepa que se va a enfrentar a un rival, tal vez, en el papel más débil, baja como un poco la guardia. Ok. Y eso dices que le pasa a todos, pero bueno, en México lo hemos visto mucho, ¿no? En muchas ocasiones. Y pasó con Brasil, güey. No, ese partido contra Brasil, ¿sí escuchaban a los mexicanos o no se escuchaban? Porque yo escuchaba porque estaban al lado. Pero cuando ellos empezaban Brasil, a la madre decíamos verga. Pero sí se escuchaba, cabrón. Sí se escuchaba. Chinga. Pero los mexicanos también. O sea, no era como que fueran mayoría de los brasileños. Eran mayoría, pero no se notaba en el estadio. Ok. Porque, te digo, era, no sé, un 5 a 1. No, el número de personas de Brasil contra los mexicanos. Pero bueno, ahí subimos, gritamos, se empató. Después viene el otro partido, este, el tercer partido. Se pasa. Y luego va, va a Holanda, güey. ¿No? Dicen, no me acuerdo quién, pero escuché que lo que le falta a México muchas veces en esas ocasiones es tener 90 minutos de atención, de concentración. No puede. O sea, no, 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 no puede. O sea, nunca nadie en la vida va a tener 90 minutos de atención a algo, güey. Pues no sé. Diego, la diferencia a lo mejor es que en ese momento en el que tú te distraes, yo meto el gol. Hasta ni a las películas, güey. O sea, tú haces una película y te pones aquí en la red. O sea, no puedes tener tanta atención. Puedes tener atención a los pequeños detalles que llevas a cabo en un partido. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque va a llegar un momento en que la pelota salió, tú te volteas a ver quién está en la banca o quién está ahí en la tribuna, güey. Ok. Pero porque es normal. Ajá, ajá. O sea, es normal. Quienes no están ahí no pueden vivirlo, pero es completamente normal, güey. ¿Y tú qué crees que pasa ahí? ¿Eh? ¿Qué tú crees que pasó ahí en ese partido? Yo creo que pasó en ese partido. Que tampoco no quisimos ir a buscar el otro gol. ¿Sabes? Te pasa cuando ya consigues algo y dices, ya mames, ya lo tengo. Ya nadie me lo va a quitar. Y lo protejo en lugar de ir por otra cosa que tal vez es alcanzable. Es más alcanzable esto, güey. Sí, sí, sí. Que proteger esto. No tuvieron la ambición y la estrategia. No sé, mentalidad. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues sí, puede ser estrategia, puede ser mentalidad, puede ser la suma de todo. Porque realmente yo los volteaba a ver y estos güey estaban, o sea, si nos íbamos al tiempo extra y estos güey estaban muertos. Eso, los holandeses. Estaban muertos. Por el calor. Claro. Al tiempo extra no lo llegaban, pero nunca. En tiempos extra, ¿tú crees que sí ganaba México? Sí, pero pues que lo hubiera no existe. Sí, claro. Cuando pasa una eliminación, ¿qué, güey? ¿Qué se platica en el vestidor? ¿Qué pasa? Supongo que hay, pues, de todo, ¿no? La emoción que más ha de prevalecer es la tristeza. ¿Pero qué pasa, güey? Pues en aquella ocasión era impotencia, güey. Porque sabíamos que había sido por decisión de alguien más, ¿sabes? O sea, no porque hubiéramos dejado de correr o porque no hubiera el fútbol. Fue una injusticia, sí, pero las injusticias pasan en todos lados. Realmente la vida no es justa. Así es. Es así y tienes que encarar como es. Entonces creo que sí pasa más, como te lo decía al principio, güey, por el... La satisfacción de haberlo dado todo independientemente del resultado. Claro. He visto luego tus tuits, ¿no? No eres polémico tanto. A vez en cuando. Te gusta echar a Desmadrito, ¿no? Ahí luego en Twitter, este... Y como tú no eres una persona que está en las transmisiones, porque yo he visto... Dime si no, ¿no? Que luego en las transmisiones está... Pues alguien que a lo mejor nunca jugó fútbol. El que sí jugó fútbol. El que jugó más o menos. Y muchas veces se revienta a los jugadores, ¿no? Güey, yo en Twitter, ¿no? Todo el tiempo, este... Ay, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? Y el mismo exjugador, no mames, hubiera recortado y ahí tenía atrás a uno, ¿no? Porque es bien fácil adivinar el pasado, ¿no? Es muy fácil leer el pasado que el futuro o el presente. Pero yo he visto luego que te burlas de dos, tres detallitos de cosas que dicen los analistas o los exjugadores. Porque creo que tú crees que ellos dicen, ah, está bien fácil, este... Pues es que sí lo dicen. O sea, no es que yo crea que lo dicen. Lo dicen. Ajá. Lo dicen y critican árbitros, critican directivos, critican jugadores. Fíjate, no me estás tirando. Este es mi podcast. O sea, tú también. O sea, tú también. Tú también. Contenido de cine. Todo. Sí, sí. Hoy vivimos en una época donde criticar es lo mejor que puedes hacer. Y no es cierto, güey. Ajá. No es cierto. Porque tú no estás, por mucho que te pongas mis zapatos, no vas a estar nunca, no vas a saberlo, güey. No vas a saber lo que es caminar desde la partida hasta el lugar en el que estoy ahorita. Desde el Ceci Foot hasta pinche Oribelle porque la fallaste. Exactamente. No van a saber. Muchas veces ni se dan cuenta que hay quienes están pasando por momentos complicados y que cuando están dentro de la cancha, desconectan y dejan ahí afuera los problemitas y se meten a jugar y dan un pinche partidazo. Ah, está motivado, pero no saben. No saben, güey. No es cierto. Exactamente. No saben que saliendo de ahí, güey. Puta madre. Ahora qué tengo que hacer? Ahora cómo voy a solucionar el pedo con mi vieja? Muchas cosas, güey, que realmente no saben. Y te lo digo otra vez, de acá de la cabeza es de donde tienes que estar bien para después funcionar, que funcione todo lo demás. Y eso pasa con los ex jugadores. Que se les olvida realmente que cuando ellos estaban del otro lado, no les gustaba que los criticaran. No les gustaba que les dijeran. Sí, sí, claro. Ahora solo quieren que tú lo que tú dices tienes razón. No, ya sé que da rating. Todos quieren ser populares, güey. Y justamente eso a esa va mi otra pregunta, güey. Más allá y que no, no, no te quiero. Ya sé por cuál tuit lo sacaste, por el que puse de que si fuera tan fácil ser entrenador, ¿por qué no se postulaban? Exactamente. Pusiste uno así, pusiste uno así. Güey, también sabes cuál? Cuando estaba con los murciélagos, pusieron así de ponte a entrenar, algo así, ¿no? Porque tuitea a un futbolista, ponte a entrenar, son las 11 de la noche del martes, güey. No puedo entrenar, ¿no? Es que no todo el tiempo tienes que estar entrenando. Y a eso voy porque no te voy a poner en esa posición. No porque, ay, no te quiero comprometer, sino porque ya todo mundo lo hizo. O sea, oye, ¿y el Tata? ¿Cómo ves? No, pues la formación está de la chingada. ¿Cómo ves? A ver, no, no voy por ahí. Voy más a esto que acabamos de platicar. A lo mejor te va a escuchar un jugador que va a estar en la cancha. No sabes ni quién es este jugador que a lo mejor te va a escuchar y va a escuchar el podcast o va a ver un clip o así. ¿Tú qué le recomendarías a los jugadores en el Mundial? Eso, más un consejo general de alguien que estuvo ahí, güey. Lo que yo les diría es que disfruten, güey. Que porque el fútbol, como la vida, se va en un momento. Que disfruten eso por... Que han soñado por años hacer. Que hay quienes tienen la fortuna de jugar cinco. Hay quienes tienen la fortuna de jugar uno. Y que al final se despreocupen del resultado. Que salgan satisfechos. Porque la satisfacción que uno se lleva, y te lo digo porque lo he compartido con muchos compañeros, y a veces sales insatisfecho aún ganando el partido. Ok. Y muchas veces pierdes el partido y sales con una pinche sonrisa de que diste todo que te sacaste. Saliste muerto, güey. Claro. Dices, güey, di lo mejor de mí. No me alcanzó. Y creo que de eso se trata la vida, güey. Ok. No solo el fútbol. Lo pueden tomar, no lo pueden tomar. Pueden decir, este güey está pendejo. Ajá. Pero así es como veo yo la vida y el fútbol. Que disfruten. Sí. Que lo disfruten. Porque son muy pocas las personas que logran hacer realidad sus sueños. Y más, y más bien son menos las personas que llegan a un mundial jugando, representando a un país, güey. Claro. O sea, y que no crean, que no crean que un partido es de vida o muerte. No es de vida o muerte, güey. No pasa nada. Realmente no pasa nada. Oye, que estoy de este lado, lo entiendo. Ajá. O sea, tú hubieras jugado mejor o tus compañeros a lo mejor hubieran podido jugar mejor sabiendo o intentando disfrutar, así como este consejo que acabas de dar. Disfruta en lugar de llenarte de mierda la cabeza. Es que al final es eso. Al final el fútbol de raíz, la esencia del fútbol es el juego, güey. Es la diversión. Después el fútbol profesional es otra cosa. Es otra cosa completamente diferente. Al final lo último es el juego. Completamente diferente. Pero en ese momento, en un mundial, en un partido, lo mejor es el juego. Claro. ¿Crees que con este consejo, vamos a suponer que no lo escuchan, pero que de pronto les llega la inspiración de poder disfrutar, sientes que eso podría ayudar a que esta selección, no estoy diciendo que juega mal, pero a lo mejor no juega con todo el potencial que podría? Porque eso creo que... ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Que no juega con todo el potencial que tiene, ¿no? Sí, es que son muchos factores, güey. Para todo el potencial tienen que estar en la misma sintonía todos. Ok. Y hay quienes no están en la mejor sintonía porque simplemente no lo están, porque la están pasando mal, porque a muchos se los critica, porque a muchos tienen ese miedo de cagarla. Entonces, güey, puta, la voy a cagar y me van a reventar allá. Claro. Entonces, y realmente, si te pones a analizar todos los comentarios de los demás, son muy pocos o casi nadie quien realmente analiza el fútbol. Sí, claro. Los parados, o sea, los movimientos, son muy pocos. Todos los demás es, ah, está bajo de juego porque falló cinco pases. ¿Por qué falló cinco pases, güey? Sí, ve las estadísticas, ¿no? Falló cinco pases. ¿Por qué los falló? ¿Cómo falló esos pases? ¿Los falló intentando meter una pelota filtrada? Claro. ¿O los falló laterales? Sí, sí, sí. Ok, entonces, para este Mundial, que ya estamos en el Mundial para que nos salga esto. De hecho, estamos acá desde Qatar. Estamos aquí en Qatar. Aquí está atrás el 974. Pero este Mundial, bueno, ya estamos. Va a haber selecciones que van a dar lo mejor, otras que van a ser la excepción. ¿Tú cómo crees que le vaya a México, güey? Yo, cuando dejé de ser futbolista profesional, me puse la camisa al aficionado y yo siempre deseo que le vaya mejor. ¿Por qué? Porque sé lo que se siente estar ahí. Y dos, porque tengo amigos ahí. Entonces, yo quiero que a mis amigos les vaya bien, güey. Que sean chingones. Que se quite ese pinche... Es que no sé cómo se le puede llamar, güey. ¿Que es miedo? No, ese deseo de, güey, pues sí quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí, güey. ¿Sabes? Yo sí soy un güey que quiero que les vaya bien, güey. Que me suele ser más feliz si México queda campeón del mundo, güey. Claro. O sea, que no te importa si dicen, esa selección es mejor que la del 2014. Me vale. ¿Te vale? Claro, güey. Ok. ¿No te animas a dar un pronóstico? ¿De qué? ¿De que México avanza a la siguiente fase? México avanza a la siguiente fase. ¿México avanza a la siguiente fase? Sí. ¿México avanza después del cuarto partido? ¿Sí? ¿Después del quinto? Después del quinto no sé. Pero sí avanza. Bueno. Ahí lo tienen. Oribe acaba de asegurarnos. Si algo pasa... La nota ahí. La vive, aseguró que... Al pinche porrista del Oribe. Así luego se ponen... Luego me ponen cepillo vidente. O hermoso vidente. Ah, claro. Claro. Al revés. Al revés. Oye, amigo. Te agradezco muchísimo el que hayas venido. El que hayas platicado acá con nosotros. El que estés con tu libro. Que estés con las promociones de todo. De que te contraten mucho, güey. Qué bueno que te vaya bien. Ajá. Prátenme. Este... Y bueno, espero... Espero poder platicar otra vez contigo en otra cosa. No sé. En otras fiestas. En otras fiestas. Porque luego... Ay, oye. Espérate. Te voy a preguntar algo rapidísimo. Este... Porque te quiero... Ya andamos cortando. Vea, ya. No, no, no. Te voy a preguntar. No, te quiero preguntar porque... Es muy cagado. Porque luego hay invitados que hablan de otras personas y luego esas otras personas terminan siendo invitados y dan su versión unos, pero a los otros nunca se dice, ¿no? Nada más así, rapidísimo. El... El Álvaro Cueva... El Álvaro Morales. El Álvaro Morales, hijo de ser. Este... En un podcast que te tiraba y te tiraba y te chingaba y te chingaba. Y un día lo ves en una reunión. ¿Qué pasó ahí, güey? O sea, ¿te fue incomodo? ¿Pero qué dijo de que me tiraba? ¿Qué pasó cuando me tiraba? ¿Qué hacía yo? Nada. O sea, pues de que tu desempeño vaya, ¿no? Pues sí, pero... O sea, yo nunca respondí, güey. Claro. Y luego te lo topaste, pero ¿qué fue? Fue este... ¿Incomodó? ¿Fue incomodó la verdad o no? La verdad no. Porque a mí nunca me ha tirado mala onda. Y lo conozco y es incómodo. Y es muy incómodo. Bueno, pero... ¿Cuál fue su versión? A ver. No, pues nada. O sea... ¿El qué dijo? ¿Que fue incómodo para él o para...? No, en resumen, lo que dijo es... Yo le estuve... Tirame, tirame, tirame. Y un día me ve y hasta puso la cara así como de... Se sorprendió porque lo vi. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo está? Y ya, como que... A lo que se refería es que te tiró mucho tiempo. Tú no respondiste. Y que hay jugadores que si se enganchan, valieron madre. Y como tú no respondiste, es un tipo inteligente porque nunca, nunca me respondió nada. Así. Así pasó tal cual. Yo me bajé. Llegué a la reunión. Mi esposa y yo y mi esposa estaban, pero... Dicen, en cuanto lo vi, dicen, no, aquí va a Arder Troya y yo me bajo por el otro lado. Yo no sé qué va a pasar. Un toquecillo con un perro. Sí. Pero yo me bajo y me lo topé así de frente. Yo me bajé del coche. Me lo topé así de frente. Ajá. Y como que me había tocado con alguien más que me lo había topado después de que me estuviera jode y jode y jode. Y me lo topé así en un centro comercial y el señor me sacó la vuelta. O sea, se fue hacia otro lado. Ok. Jamás he sido de reaccionar, güey. O sea, soy más culo que nada. Entonces viene, o sea, lo veo ahí cuando me bajo del carro y yo, ¿dónde vas? Ya te vas. Tengo que trabajar. Esto no pudo parar de trabajar. Acá te espero. Entonces, y ya después regresó y estuvimos ahí echando desmadre. Pero yo entiendo que ese es su trabajo, güey. Yo entiendo que ese es su papel, que las redes sociales son para eso. Yo no me pongo a echar con un güey que se dedica a eso, ¿sabes? Y una vez en una entrevista, Jaré, que trabajaba ahí con él, me preguntó y oye, te mandó un recado. Yo le dije sin problema, güey. Dile que se venga una semana completita para que vea lo que es Oribe Peralta. No solamente el jugador, güey. Para que vea lo que trabaja, lo que entrena, cómo va, cómo hace, qué hace después. Y ahí ya puede dar lo que quiera. O sea, ya puede decir lo que quisiera. Sin cámaras, que se venga. No, 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 yo con cámaras. Ese es mi trabajo. Pero es así. Yo no tengo por qué engancharme con ellos porque ese es su trabajo, ese es su papel, güey. En pocas palabras, yo no me puedo rebajar a ese nivel. Sí, la neta sí. Y es lo que dice. Cómo alguien que está ganando no sé cuánto dinero se engancha con alguien en Twitter, dice. Y sí, tienes razón en eso. Tienes razón en lo que tú dices. Y bueno, te agradezco mucho. Gracias por decirnos tu versión. Recuerden que este podcast, bueno, pues sale primero en audio. Después sale el video. Muchas gracias por estar apoyando este bonito proyecto que va ya después del año. Ya llevamos mucho tiempo. Estamos en el Mundial. Estamos en Qatar. Estamos teniendo invitados diarios para que ustedes se metan diario al canal a ver los videos, a escuchar. Y bueno, te agradezco mucho, hermano. Mucho gracias. Éxito en todo. Gracias. Oribe. Oye, ¿y dónde te podemos seguir? O sea, a manera redes sociales. ¿En cuál estás más activa de todas las redes sociales? En ninguna. No. Twitter, cuando quiere hacer eso. Cuando quiere echar rumbas, ahí estoy en Twitter. No, en Twitter, Oribe Peralta. Y en Instagram, Oribe PM. Ah, ok. Listo. O sea, Facebook, TikTok. No, no. Por lo menos ahorita, Twitter y Instagram. Mánden ahí si quieren ver un podcast, si quieren que me dedique a esto. Yo creo que ha de tener buenas historias que contar, Oribe. Pero bueno. Amigos, cuídense mucho. Esto fue Muy Fue Lugar. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.